La experiencia Galactica Producciones by Yonimix Galactica Producciones La experiencia 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 Galactica Producciones Tienes tu novio y no lo respetas Tienes tu novio y no lo respetas Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta y no lo respeta Pero eres papá y quizás Tú me llevas tentando ya demasiado Tirándome guiña cuando pasas por mi lado Bailas con Dan Pau y me quedo hipnotizado Esa q de esos monumentos de lado a lado Tú me llevas tentando ya demasiado Tirándome guiña cuando pasas por mi lado Bailas con Dan Pau y me quedo hipnotizado Esa q de esos monumentos de lado a lado Ejo, ejo, a Brinca mamita, echa todo eso pa' acá Dale gracias a la suegra por la telos de allá atrás Y botella acá arriba que venimos a celebrar Ejo, ejo, a Brinca mamita, echa todo eso pa' acá Dale gracias a la suegra por la telos de allá atrás Y botella acá arriba que venimos a celebrar Cuando las torneas mamacitas es otra cosa Gracias a la suegra voy a hacerte mi esposa Porque el de vieja cabeza, baby, tú estás deliciosa Eres mi modelita, vaquerita Tú sabes, apresita, eres mi princesita Estoy más que seguro, yo no mire a coger y pobrecita Tú escoges donde en la luna hay miedo Ejo, 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 a Brinca mamita, echa todo eso pa' acá Dale gracias a la suegra por la telos de allá atrás Y botella acá arriba que venimos a celebrar Ejo, 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 a Brinca mamita, echa todo eso pa' acá Dale gracias a la suegra por la telos de allá atrás Y botella acá arriba que venimos a celebrar Ay, mil, estoy como que enamorado Y a mi socio pito, uy, que mandao Mundialmente por internet de los más descalgao Y macho no puede creer que anoche yo me haya casado Y te joda la vida, solo una hay que vivirla Porque cuando se te acaba tú no puedes repetirla Voy a dejar papi de campaña, papi, estamos celebrando Y tú te asumes de ese ritmo que es lo que está pasando Yo me llevo aceptando ya demasiado Tirándome guiña cuando pases por mi lado Baila con Dembao y me quedo hipnotizado Esa tribu de ese monumento de lado a lado Que tú sientes lo mismo que yo Ahora casi que lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día Yo borracho y loco, mi suerte y lucida Fuimos, llegamos al cuarto y senta el carabilla Lo hicimos hasta el otro día Y hasta con la luz prendía Como no me llamaste, por eso te estoy llamando A ver si recordándote lo bien que la pasamos A aquel día, hoy de nuevo y con la luz prendía Lo hacemos hasta el otro día Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche que dice el amor Sexo, bójalo Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche La noche vuelve a sexo Tenemos que aprovechar Usamos el teléfono pa' contrasernos Pero no lo dejes pasar La noche vuelve a sexo Tenemos que aprovechar Usamos el teléfono pa' contrasernos Pero no lo dejes pasar Siente que me dio con sacarte un par de putos Si supiera lo caquete que me echó a nombre ese toto Que me enamoré de un bobo Yo no veo con guardia pero jube Y la arte del hizo una quede ya por robo Y el detén que estaba aquí no me dio su explicación Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Y si pudiera darle pa' atrás al tiempo Vuelve a ti exactamente al mismísimo Un momento que se puso en cuatro en frente Y me dijo cómeme el culo que va a ser el primero Que se la comió desde esa vez con esa vez Más nunca me he venido Necesito que me caliente otra vez que tengo frío Buscando uno igual que tú ¿Cuántas le he metido? Me he metido cuántas cosas hemos hecho hasta trío No puedo verla en verdad que ninguna me lo paga Y cuando se lo pongo a la otra vez piensan en tu casa Estoy llamando porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me deduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Y solo en ti Haciendo otra vez unas por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Y solo en ti Haciendo otra vez unas por ti, girl Amar y yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Amar y yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá Rato el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosa tan rica no todos los días se dan Y sin miedo voy pa' allá Rato el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá Cosa tan rica no todos los días se dan Amar y yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Amar y yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Y yo con tu amiga Y yo con tu amiga Y yo con tu amiga Buscate a tu amiga, baby Dame la razón pa' el trisón Le voy a meter bien cabrón Como yo no hay quien te rompa De cualquier forma Como la te cerca de tu amiga No me hay gente diga así Pero es grande liga Que el mundo se acaba muy pronto Antes que se acabe Hay que jugar un par de reyes Y lo que está bien Que está caliente La noche larga y no puedo hablar Verre un sucio Pa' pica el burro Dice papi dame con el corte Y trae tu amiga pa' que te perdes Me goce Con esa la action Ready en contacto Quiero un corte fina con Tубte de en fallo Andan crazy Buscando satisfacción Voy a la toma There got a puta Sexo a lo rudo Haciéndolo sin y sin There got a puta Sexo a lo rudo Sátiro, sátiro duro Voy sin miedo Voy pa' allá Mato el mundo Se lida Uno pa' uno Voy pa' allá Cosas tan ricas No to' los días se dan Yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Y yo con tu amiga Para la criatura Para ser cristal Me la luz a la luz Sigue produciendo Yo aquí con tu amiga Yo aquí con tu amiga Yoni Mix in the house DJ Esto es el Mo, 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 mole, mole Mo, 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 mole, mole Jale, Frank Hey, Casper Just man Mo, mo, mole, mole Yo no quiero a nadie Pa' darle explicaciones Que solamente nos tenemos en ocasiones No quiero ni suegra Ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Quiero una nueva Que no me jodan, no me salen, no me llame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaetón Y el guarito suave Que no se intensa Que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien fácil Me presenta su semana Que sea mi novio de fin de semana Oh, 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 oh Llego el viernes por la noche Mi perfumo saco el coche Hoy plata para la rocha Empezamos bajo el broche Yo sigo con celos Pa' ver a cuál le toca Te pincho No sé lo que sea Pero yo pique me Pich, pich, picho Pacho Está de moda la palabra Te quito la ropa Como un agua de ajarabra Sé que te gusta Que te llamo la madrugada Pa' hacer cositas raras Mi música no pasa Quiero una nueva Que no me joda No me sale No me llame Para que la canción Se me no la cambie Que le guste el reggaetón Y el guarito suave Eh, eh, eh Pana mío Hoy vamos pa' la discoteca Encendio A buscarle Toa Voy a morderse Y a arañarte Toa Hoy de ti vamos a taparte Toa Voy a comerse Para saltarte Toa Eh, oh, ah, eh Puñeta Con una bellaquera Como doño bicicleta Que te llevo de tu casa Que tú andes ya No importa si es blanca No importa si es prieta Contigo pongo el marihuana Socia es mi beca Vamos a escaparme en patineta Mami tú estás por la mateta Tú pusiste el pan Yo cuela el hot dog Si viernes con tu minca Le damos alato Estaba borracha hace rato Y no sabe ya ni lo que dice Súper loca Bien bellaca Conmigo quiere venirse Johnny Mix in the house Sala a tu amiga Pa' meterle al atorno No comas mierda Deja el día El chiboteo Por favor No te lo pierda Mami tú pa' el guille Por favor Deja el drama El puzzle en la entrada Te va a preguntar Si mamá Si no mamá Mi baby Te quedaste en el gay 15 venía al de saco Cuando empecemos el play Y le yo El no toto tan caliente Como blow El cerebro de nosotros Ya está a punto de hangover Pa' la maceta un cover Y se va pa' dentro Y se va pa' dentro Se jodió el evento con los dueños del momento Pana mío Pana mío Hoy vamos pa' la disco Que encendió A buscarle Voy a morderte y arroñarte Y se va pa' la Voy a morderte y arañarte Y se va a morderte y arañarte Y se va a morderte y arañarte Gua, 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 gua La red y pa' ti Pa' pam, pam Por ese fin lo voy a repartir Y se va a morderte y arañarte Apunta los teléfonos Y bajo en las bojas Porque el novio nunca se le dé cuenta Estando con él se tiró como a cincuenta El tipo se mamao Que le aprecia el cajo Se llama con otro Y le pone los tajos Ya dice que pa' que salga su mamá Pero es verdad Porque el otro la pone mamá Te doy todo Me lo jodió 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 El tipo la tiene Comprometida con todo Sonido Pero bueno No sabía que la tremenda Saban Dija que le gusta La vieja que le gusta La vieja que le gusta Estar como enseñando La vieja que ella le dice A todo lo que está Sentirante Hace dos semanas Que se acaba de ver Solo sexo Ella lo que quiere Se ve solo Vamos a poner a vacilar El combo Ya quiere Ya quiere Ya quiere Ya quiere Ya quiere 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 Ella lo que quiere es La chula de Luisito Quiere huevo La jefa de Pedrito También quiere huevo La novia de Omar La jefa de Oscar Te llama por la noche Pa' que la vaya a buscar Ella tiene huevo Pero quiere huevo Ella a mí me llama Y se cree que no me atrevo Ella tiene huevo Pero quiere huevo Me gusta, dale Me gusta, dale Échame la doja en la boca Me gusta, dale Me gusta, dale Échame la doja en la boca Échame la doja en la boca Échame la, échame la, échame la, échame la Me gusta, dale Me gusta, dale Mamá Echame la doja en la boca Etchame la doja en la boca Èchame la doja en la boca ¡Suscríbete! 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 Raquel, 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 Raquel. Suena el bajo, suena el bajo. Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo. Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo. Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo. 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 Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo. Suena el bajo, suena el bajo. Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo. Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo. Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo. 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 Y'all ready for this? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501